Hasta eventos con expertos, analítica con Open Data. Bueno, esto ya les conté un poco la semana pasada de cómo unos, de la promoción, de la primera promoción del programa Data Science, nos atrevimos a fundar la comunidad y nos ha ido muy bien en todo este tiempo. No tenemos ni un año y nos han pasado cosas extraordinarias. Una de las últimas cosas que nos ha pasado es que nos metimos con algunos cofundadores a hacer analítica de Open Data y con lo que había disponibilizado el gobierno. Y bueno, al principio estábamos como un poco dudosos si es que lo mandábamos o no y al final nos arrancamos y nos lanzamos, lo enviamos y nuestra sorpresa fue que no solamente leyeran nuestros informes, que eso ya era bastante para nosotros, sino que también recibimos muchos agradecimientos y felicitaciones. Incluso la Secretaría del Gobierno Digital de la PCM ha utilizado algunas de nuestras recomendaciones y la verdad es que se siente súper bacán poder ayudar y contribuir con nuestro país. Pero en estas últimas semanas también hemos tenido cosas importantes que han sucedido en la comunidad. Algunos de nuestros integrantes de la comunidad, como José Carlos Escudero, tiene un proyecto de alto impacto para ayudar a las empresas a proteger a sus empleados con este tema de la pandemia. Y Manuel Montes de Oca es otro de nuestros cofundadores y él también tiene un proyecto que ahora ha sido incluido dentro de una empresa global de ciberseguridad. Entonces, nuestras felicitaciones para ambos, para José Carlos Escudero y para Manu. Y otra de las cosas buenas que nos han pasado es que en esta analítica con Open Data, ya habíamos hecho algunos informes, llevamos en el quinto informe, y hemos visto de que algunas de nuestras hipótesis o investigaciones están saliendo de hace un par de semanas, como el tema de la correlación de la altura contra que no contraigas el COVID, ya han empezado a salir en medios nacionales e internacionales. Hemos tenido como que tres grandes coincidencias de nuestras investigaciones y esto quiere decir que nuestro olfato de investigación está yendo por un buen camino, ¿no? Entonces, yo les invito a que ustedes se unan a la comunidad, formen parte de esta historia, sigan escribiendo la historia con nosotros, ¿no? Esto recién empieza. Te doy el pase, Carlos. Buenas tardes, muchísimas gracias Alma. Muy buenas tardes con todos. Hemos visto que siguen sumándose los participantes, así que voy a robarles un minuto. Por supuesto, por supuesto, lo primero, me quiero adelantar en agradecer la presencia de Alejandro Correa. Lo voy a presentar como corresponde. Te voy a robar antes unos minutitos para cumplir con el rigor del protocolo, digamos, gracias a UTEC, que hacemos este tipo de actividades, gracias a la Universidad de Ingeniería y Tecnología aquí en Perú, que hacemos este tipo de eventos y, por supuesto, a la comunidad de Ciencia y Datos, de Data Science for Business, que también promueve y organiza este tipo de actividades, ¿no? Alma, si me liberas la pantalla, te agradecería mucho para poder lanzar un par de noticias muy breves. Me voy adelantando mientras Alma libera la pantalla. Y para... Almita, ¿me estás escuchando? Sí, Carlos, ahorita te lo saco, ahorita te lo saco. Ay, ay, ay. Bien, bien, mientras Alma libera la pantalla, les voy a contarles que, como saben, este año iniciamos un proyecto nuevo en UTEC para lanzar la primera Academia de Ciencia y Datos e Inteligencia Artificial, en la cual ya tenemos algunas iniciativas desplegadas. Y, bueno, la más novedosa que aprovecho para compartirles es que... A ver, voy a ir yo lanzando la pantalla. Compartirles que en los próximos días haremos el lanzamiento oficial de un nuevo programa que nos va a permitir, digamos, cubrir toda América Latina en formato remoto con un nuevo programa que se llama Data Science Essentials. Es un programa que va a permitir, digamos, acercarse al mundo de la ciencia y datos a públicos más amplios, no necesariamente con tanto requisito previo de conocimiento, sino que vamos a intentar democratizar un poco más el acceso a este tipo de informaciones y conocimientos. Así que en los próximos días les comparto información sobre este nuevo programa que se llama Data Science Essentials. Y, bueno, un minuto más solamente para no dejar de mencionar, recordar, ya tenemos fecha para el primer Data and AI Summit. Como ya habíamos comentado anteriormente, estábamos trabajando de la mano de Seminarium. COVID nos, digamos, nos puso en riesgo el evento, pero finalmente hemos decidido lanzarlo el 13 y 14 de agosto de este año. Este es el Save the Date. Por favor, vayan reservando sus agendas. Vamos a tener dos mañanas intensas. Tenemos un invitado especial que es Kirk Porn, una de las luminarias y los pioneros que, digamos, trabajaron de la mano de la Academia hace más de 25 años, creando los fundamentos de lo que hoy día conocemos como ciencia y datos. Él, además, ha trabajado como 20 años en la NASA. Ha sido una de las personas que lideró la programación de lo que más adelante se conoció como la sonda Hubble, que está recogiendo información de la Vía Láctea desde hace algunos años y que, digamos, también fueron de las primeras trabajos que se lograron hacer con grandes volúmenes de datos, desde donde se pudieron hacer, yo diría, los fundamentos para lo que luego la Academia ha convertido en esta nueva disciplina. Así que vamos a tener a Kirk Porn y, por supuesto, muchos actores clave del sector privado que también están trabajando con ciencia y datos y con inteligencia artificial para que nos compartan sus aprendizajes y sus, digamos, cómo están utilizando particularmente en este tipo de tiempos, de periodos tan complejos como los que estamos viviendo ahora post-pandemia, ¿no? Y, finalmente, bueno, se acabó las introducciones. Vamos directo al plato de fondo. Como les decía al inicio, estamos muy agradecidos con Alejandro que haya accedido a regalarnos este espacio de tiempo. Sabemos que a las seis en punto tiene que dejarnos porque tiene un compromiso con la Academia allá también en Colombia. Pero un minuto más para presentarlo. Él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Además, tiene una maestría en Estadística, Finanzas y Operaciones, una maestría de Ciencias en la misma universidad. Además, es doctor, tiene un doctorado en Computer Science en la Universidad de Luxemburgo, donde además pudo trabajar algún tiempo en el sector privado allá en Luxemburgo. Él ha trabajado, por lo que he estado viendo, su currículum entre la Academia y el sector privado, lo cual nos alegra muchísimo porque se acerca bastante a lo que estamos haciendo acá en UTEC. En el 2008, él ya empezó a trabajar como científico de datos en Scotiabank, en Bogotá. Luego del doctorado, regresó a Colombia en el 2018 de la mano de Sintera como vicepresidente de AI and Research. Luego ha estado también trabajando como Chief Data Scientist en Cellular Funding. Y más recientemente, hoy día ocupa el cargo de vicepresidente de Inteligencia Artificial en la conocidísima aplicación que, digamos, ha batido todos los récords, por lo menos acá en Perú. Es una aplicación muy utilizada que todos conocemos que se llama Rappi. Y justo de eso vamos a hablar hoy día. Va a regalarnos una charla que tiene que ver con la aplicación de Inteligencia Artificial, pero en contextos más cercanos a los nuestros. Vamos a hablar de lo que está haciendo Rappi con Inteligencia Artificial y cómo lo están aplicando en América Latina. Sin más, mi querido Alejandro, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros. Y te dejo con la audiencia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Una muy extensa y muy buena introducción. Les quería, bueno, antes que todo, agradecer a los diferentes equipos por la invitación. Es una lástima que en esta oportunidad no nos podamos ver de una forma presencial. Y eso, que antes de la pandemia yo prácticamente estaba yendo a Lima cada dos semanas. Después, en algún momento, les contaré con más detalles el por qué estaba haciendo eso. Entonces, pues bueno, inclusive ya me hace falta porque por ahí desde noviembre, que en serio estaba yendo cada dos semanas por allá. ¿Qué vengo a contarles hoy? Quiero aprovechar para hacer una charla bastante aplicada sobre el tipo de cosas que estamos haciendo en Rappi con Inteligencia Artificial. Normalmente cuando vemos este tipo de presentaciones estamos acostumbrados a oír ejemplos de lo que hizo Google, de lo que hizo Facebook, de lo que hizo Apple. Y a mí eso tiende a llevar a las personas a pensar que acá en Latinoamérica no estamos haciendo nada similar. Entonces, pues yo acá vengo a contarles que efectivamente acá estamos haciendo cosas muy interesantes que cuando viene un consultor gringo europeo a vendernos cosas como si acá no estuviéramos haciéndolas con mucho orgullo, puedo decir, acá estamos haciendo cosas totalmente a nivel global. Inclusive yo tengo un pequeño equipo de Datasaventis que está basado en Lima. Entonces, pues también digamos es algo que tenemos equipos haciendo este tipo de proyectos en todos lados. Y pues bueno, también qué gusto oír la buena referencia que dio Carlos con respecto a Rappi. Para nosotros Perú es el ejemplo de lo que significa para Rappi lanzar un país. Es realmente nuestra mejor, la mejor experiencia que hemos tenido empezando con Rappi en un país. Ha sido Perú. Eso, digamos, es absolutamente espectacular todo el proceso que hemos tenido allá. Pues afortunadamente ya se pudo volver a operar hace un par de semanas. Duramos, pues por supuesto, un buen tiempo en que no pudimos hacer nada por decisiones, digamos, del gobierno. Pero ya en este momento otra vez todo está funcionando con mucho ajuste, con muchos retos, como lo está pasando en todas las industrias. Acá voy a empezar compartiendo... Me quedo metido esto en la mitad. Listo. Voy a empezar compartiendo mi presentación. Como tal, la presentación va a partir de tres partes. Primero, les voy a hacer una introducción muy rápida a Rappi. Y si en algún momento sienten que yo estoy acá haciéndoles una presentación o que yo acá les estoy vendiendo Rappi, por favor, ignórenme. Lo único que voy a tratar de hacer en la primera parte es a dar un contexto sobre el tipo de data que genera Rappi. Y pues eso, de una u otra forma, me termina implicando que les tengo que dar un speech sobre Rappi. Después voy a saltar a hablarles sobre diferentes retos que tenemos en Rappi desde el punto de vista y que son solucionados desde el punto de vista con inteligencia artificial. Al final, les voy a contar un poquito unas conclusiones de cómo utilizar ventaja competitiva, de cómo utilizar inteligencia artificial como una ventaja competitiva. Entonces, bueno, voy a saltar de una vez a esto. Tengo un poco menos de 45 minutos para la presentación. Empecemos entendiendo qué es un marketplace. Entonces, en general, nosotros decimos que existen dos tipos de marketplace. Tenemos un marketplace tipo búsqueda, como lo puede ser un Airbnb, del cual yo me meto, y el marketplace lo que me provee es una serie de opciones y yo, en interacción con el marketplace, es simplemente escoger cuál es la opción que a mí más me gusta. Tenemos otro tipo de marketplace, que es el marketplace de matchmaking, como tipo Uber. porque yo entro, alguien me preguntó que si sí estoy presentando algo. ¿Sí se está viendo que estoy presentando la pantalla? ¿Alguien? ¿Una persona podría confirmar que sí se está viendo? Sí, está viéndose, Alejandro. Todo perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, tenemos un marketplace tipo matchmaking, que el mejor ejemplo es Uber, en donde yo entro a solicitar un servicio y lo que hace el marketplace es encontrar la forma de hacer un match entre el servicio que yo estoy solicitando y, en este caso, un conductor que esté dispuesto a prestarme el servicio. Después de haberle dicho ese par de opciones, piensa en un segundo qué tipo de marketplace es Rappi. Resulta que Rappi es más complejo porque son los dos al tiempo. En Rappi, yo tengo un marketplace, lo llamamos de tres lados. Por un lado tenemos clientes, por otro lado tenemos los merchants o los restaurantes y por otro lado tenemos los couriers. Tenemos un gran reto porque tenemos una oferta heterogénea de tanto de restaurantes como de supermercados como de otros. Entonces, ofrecemos una cantidad de servicios tan grandes que es muy, muy complicado poder aterrizar, poder, digamos, simplificar un pedido. Toca hacer el mejor match de un courier para cada pedido. Entonces acá pues les tengo un par de ejemplos que siempre me gusta compartir. Resulta que si yo estoy mandando a un courier o a un repitendero a que vaya y me pida un elemento de un supermercado, pues no todos los pedidos van a ser iguales. Está el caso fácil en donde yo le estoy pidiendo vaya y me compre un par de botellas de leche o vaya y me compre un par de cereal. Son cosas que en la práctica yo puedo mandar a cualquier courier y pues cualquiera lo va a hacer bien. Pero, ¿qué pasa? Y utilizando la imagen que está acá, cuando yo mando a un repitendero a que me escoja un aguacate que esté listo para el almuerzo de hoy. Ese tipo de pedidos es tan complejo que cuando mi esposa me mandaba antes a mí hacerlo, yo siempre lo hacía mal. Entonces, ¿cómo podemos esperar que un repitendero sepa escoger un aguacate? No es nada obvio. Lo tengo que descubrir con data, con data histórica para entender cuáles son las características del courier tal que se aprenda a coger bien los aguacates. Para darles otro ejemplo muy interesante, nosotros tenemos en la aplicación una opción que se llama cualquier cosa o sea malo que sea. Entonces, en esta opción el usuario escribe un pedido que esté por fuera de las cosas que hay en la aplicación y nosotros hacemos el mejor esfuerzo para entregarlo. En principio es cualquier producto o servicio. Nosotros internamente tenemos una lista de cuáles son aquellos pedidos que han sido más, pongámoslo, interesantes. Para mí el que sigue ganando es un equipo de fútbol que les hacía falta un arquero y entonces este equipo pidió por Rappi que si por favor un courier podría ir a hacer el arquero durante la siguiente hora. Nosotros logramos atender ese requerimiento. No voy a decir que fue un algoritmo de inteligencia artificial el que lo hizo. No existe forma que eso sea capaz de hacerlo un algoritmo cuando es un caso tan aislado. A lo mejor si se vuelve algo muy común con toda seguridad vamos a tener historia para poderlo hacer. nos tocaría en ese caso calificar al rapitendero por cuántos goles se dejó hacer. Esto que va a llegar un momento que el cliente me va a pedir que quiera un arquero que no se deje hacer ningún gol. En fin. Son el tipo de casos tan extremos pero que nosotros queremos minimizar el número de pedidos que necesitan intervención humana. Entonces hacia allá va mi ejemplo. ¿Cómo podemos lograr que con data automatizamos este proceso? Y finalmente pues tenemos una interacción muy muy grande. Hoy en día estamos en nueve países de Latinoamérica en más de 100 ciudades. Tenemos 50 ciudades que estamos listos para lanzar este año. Este Lite lo hice por ahí en febrero. Sin duda alguna nos ha tocado poner un poquito a la espera algunas ciudades mientras pues se va mejorando la cosa en la región. En ese momento teníamos 11 millones de usuarios activos a hoy en día tenemos más de 25 millones de usuarios activos. Esto fue un cambio apenas en un par de meses. Hemos logrado durante los últimos 30 meses tener a nivel Latinoamérica un crecimiento del 20% mensual 20 o más. En los últimos meses ha sido mucho más como se podrían imaginar. Más de 100 mil couriers conectados en cualquier momento del tiempo. Más de 80 mil merchants en Latinoamérica y pues tenemos más de 3 mil empleados directos en toda en toda la región. Si bien nuestras oficinas centrales son la de Colombia la de México la de Brasil la de Buenos Aires y la de Córdoba en Argentina igual tenemos oficinas regionales en cualquier lado y tenemos personal de data science en particular hoy por hoy en mi equipo tenemos personal de data science en Buenos Aires en Bogotá en Sao Pablo en Ciudad de México en Monterrey en Lima y en Santiago de Chile entonces pues bueno y en Medellín en Colombia también en Colombia tenemos también en Medellín y también en Barranquilla entonces en la práctica tenemos tenemos equipos de data science en todos lados trabajando pues ya desde hace mucho remotos mucho lo cual pues hizo mucho más fácil la transición a como estamos trabajando pues hoy todos el día a día ¿qué hace particular Rappi? Rappi lo hace particular porque la profundidad de la interacción con los usuarios es muy alta teniendo en cuenta que una profundidad alta es lo que hoy en día tenemos con una aerolínea una profundidad baja es lo que hoy en día tenemos con un sitio o con un Starbucks y pero con la diferencia que a una aerolínea nosotros vamos un par de veces al año a un Starbucks vamos un par de veces al día Rappi cumple con ambas condiciones entonces eso hace muy interesante la data de Rappi porque no Rappi tiene mejor data de la que tiene un Starbucks puesto que conoce mucho más profundamente al usuario tiene mejor data de la que tiene un Lotus puesto que también conocemos mucho más al usuario diferente a solamente los groceries que vaya a pedir al supermercado y por otro lado tenemos mejor data que una aerolínea puesto que ya hoy en día muchos nosotros lanzamos Rappi Travel a principios de este año y pues ya permite que los usuarios también puedan ir consumiendo todas las aplicaciones y comprando también pasajes a ellos por medio de Rappi esto es lo que es un día un cliente Power es un cliente que por la mañana está usando Green para por medio de la aplicación está pagando en QR por el medio del código QR en Starbucks pide órdenes de almuerzo por Rappi pide Rappi Cash en caso de que todavía necesitemos algo efectivo por algún por algún por algún motivo pide las pide las órdenes de lo del supermercado en la tarde finalmente en la noche de vez en cuando pues compra los tiquetes por medio de la aplicación lo cual hace que digamos es es una noticia que a mí me encanta mostrar gran parte del valor de Rappi está en la data que tiene Rappi eso es ese es el motivo por el cual yo me vine a trabajar a Rappi es el motivo por el cual nosotros le invertimos tanto a los tipos de data science porque tenemos clarísimo que para nosotros el valor está en la data que nosotros generamos y lo que podemos hacer con esa data en esta presentación voy a contarles algunos casos de qué es lo que hacemos con esa data bueno espero que hasta el momento ya hayamos superado la parte en la que yo les estoy en la parte en la que yo les estoy vendiendo qué es lo que hace Rappi ahora vamos a saltar a la parte de algunos casos de uso de cómo utilizar inteligencia artificial para solucionar problemas pues particulares nuestros pero que a lo mejor muchos de ustedes se sientan identificados con algunos en este slide tengo un montón de ejemplos y si bien de acuerdo a lo que me alcance el tiempo profundizaré en unos slides adicionales para algunos si llegara a hacer falta hay varios en los cuales yo ya me la he pasado escribiendo blogs recientemente entonces yo con mucho gusto comparto el link a los blogs y pues también los slides los compartiré después les voy a contar acá con algo de detalle en algunos el primero el más fácil segmentación de clientes esto es algo super clarísimo que todos deberíamos estar haciendo hoy en día cualquier libro hoy en día de marketing cualquier libro hoy en día de producto habla que lo más importante es ser capaces de segmentar de mejor forma los usuarios la mejor segmentación las principales segmentaciones que tenemos que hacer es cómo estimamos la propensión a mejores compras cómo estimamos la probabilidad de exerción de los usuarios es algo ya que viene siendo estudiado ya hace mucho que para nosotros es clave estimación de tiempos de entrega es algo súper interesante para nosotros porque si bien está la parte fácil que es estimar el tiempo de desplazamiento del lugar A al lugar B está la parte más compleja que es cuánto es el tiempo de cocción de un plato porque resulta que yo tengo que tener en cuenta cuál es la hora del día yo tengo que tener en cuenta si el restaurante a esa hora está teniendo muchos pedidos y con eso poder estimar cuál va a ser el tiempo de cocción de un plato bueno el área de optimización de soporte esto les voy a contar lo mismo también les voy a contar de sistemas de recomendaciones de restaurantes el algoritmo de dispatch es tal vez el core de todo lo que hacemos en Rappi que es el algoritmo que toma la decisión de qué courier tiene que ir a entregar qué pedido algoritmos de riesgo de crédito saben lo que venimos trabajando mucho recientemente en particular yo trabajo mucho en este tema en estos cuatro no les conté más ahorita porque después si me alcanza el tiempo les alcanzo a mostrar los slides al respecto de esos proyectos de estos otros me voy a gastar un poquito más en este momento como dado que no voy a alcanzar a hablar más manejo de la demanda ¿cómo yo incentivo a que los pedidos de los supermercados las personas no me los hagan a las horas pico? entonces yo no quiero estar entregando todos los pedidos de los supermercados a la misma hora que tengo que ir a entregar los almuerzos entonces ¿cómo con DACA genero incentivos para que los usuarios me estén pidiendo las órdenes de supermercado en mis horas valle? Supply relocation esto es fácil ¿cómo yo evito que hayan aglomeraciones de de rapitenderos en ciertos lugares? por lo general pues los rapitenderos de una forma hasta hasta racional se van a ir a cerrar a los restaurantes más más pedidos ¿cómo hago para que los rapitenderos tengan incentivos para ir a otros lados de la ciudad? Workforce scheduling esto tiene que ver en cómo nosotros en algunos países en Lima por ahora no en particular tenemos un tipo un empleado nuestro que se llama el chopper entonces el chopper es aquel empleado que está físicamente en un supermercado y él es el que hace el picking de las órdenes de supermercado y que y cuando llega un rapitendero se la entrega para que el rapitendero vaya y la entregue entonces nosotros hoy en día tenemos pues ya decenas de miles de choppers en Latinoamérica y cuando empezamos a contratarlos salieron varias muchísimas preguntas primero ¿qué cómo hacemos automática la selección de los choppers utilizando las hojas de vida? eso fue un proyecto que nos tocó hacer el año pasado particular muy enfocado a Brasil después ¿cómo a qué horas y en dónde tienen que ser los turnos de trabajo de los diferentes choppers? eso es un problema digamos que se soluciona con optimización tradicional el área de Growns Marketing es un área el área más importante en una compañía como Rappi puesto que nosotros al ser una empresa en hipercrecimiento ¿cómo optimizamos nuestro gasto de marketing? es nuestro presupuesto más grande el buscador de Rappi resulta que antes hace un par de años en Rappi teníamos un tercero que nos hacía digamos toda la consultoría y nos construía el buscador nosotros pues ya el año pasado contratamos un equipo de Machine Learning que está enfocado solamente en cómo optimizar el buscador ¿cuál es el reto? que yo tengo que ser capaz de llegar a entender que de acuerdo a la historia de un usuario cuando un usuario me escribe fresa el usuario se puede estar recibiendo o al helado de fresa o a la fruta o a no sé champú de fresa entonces ¿cómo yo puedo identificar esto con la historia del usuario y cómo además hago que sea altamente escalable? nosotros podemos llegar a tener requests de cerca de el pico que hemos tenido han sido 40.000 requests por minuto de al algoritmo del buscador entonces ¿cómo podemos hacer eso de una forma súper súper eficiente? bueno el siguiente es un tema súper interesante en algún momento le gastaré tiempo a montar una presentación al respecto que es ¿cómo optimizo mi gasto en redes sociales? mi gasto en publicidad resulta que cuando uno está empezando a pautar en redes sociales por lo general uno pone unas keywords en Google Ads en Facebook en Instagram en el que sea y uno pone cuál es el budget que uno tiene para gastar pero cuando ya uno empieza a gastar millones de dólares al mes en esto uno tiene que empezar a tener su propio algoritmo de optimización que tome la decisión de cuánto pagar por cada impresión en redes sociales nosotros hemos hecho digamos toda la curva de aprendizaje cada vez es más difícil pero los retornos son más altos yo no quiero que sea el algoritmo de Google el que está tomando la decisión por qué tipo de por qué tipo de pauta pagar yo quiero tomar esa decisión yo mismo entonces pues nosotros ya montamos todo un equipo para poder hacer esto es un tema muy complejo acá en particular tenemos consultores de algunas consultoras más avanzadas en AI ayudándonos puesto que es algo que en la práctica nadie tiene experiencia en Latinoamérica en esto después tenemos el equipo de Fraud Detection para nosotros nosotros nos volvimos un canal de fraude muy atractivo para los atacantes puesto que si un atacante tiene una tarjeta de crédito clonada o robada puede ponerla en la aplicación y pedir un Rappi Cash entonces de cómo podemos nosotros de una forma eficiente detectar este tipo de fraudes se terminó volviendo importantísimo tenemos un equipo ya hoy en día fuertísimo en detección de fraude y lo seguimos mejorando y finalmente un problema interesantísimo que es muy único de nosotros en predicción de stockouts stockouts es cuando una persona me está pidiendo por ejemplo leche al supermercado y me pone la marca de la leche y cuando el chopper o el Rappi Tenderos llega al supermercado y esa leche no está en la mente del usuario lo primero que piensa es por qué Rappi me puso a mí que esa leche sí estaba disponible cuando en la práctica no estaba si ustedes se ponen a pensar esto implica que yo tengo que tener integrado el sistema de inventarios de los supermercados pero resulta que ni siquiera los supermercados son buenos a la hora de pronosticar cuándo van a tener un stockout porque en la práctica el supermercado no le importa ¿por qué? porque cuando llega al supermercado y no está la marca de leche que yo quiero o a lo mejor está la misma marca pero en una presentación diferente entonces pues simplemente yo la cojo o yo cojo una marca similar yo nunca pienso mucho en este tipo de problemas entonces esto es un problema que al supermercado en general no le importa para nosotros es un problema gigantesco porque el cliente inmediatamente tiene una queja es con Rappi no con el supermercado entonces resulta que yo tengo que pronosticar mejor cuándo a un supermercado se le van a acabar los productos y sin tener todo el resto de información del supermercado puesto que yo tampoco es que tenga la información de cuánto el supermercado está vendiendo por otros canales es un problema interesantísimo muy único pero pero a su vez es un problema muy interesante desde el punto de vista de Machine Learning bueno voy a tratar a explicarles algunos de estos proyectos con algo de más detalle realmente voy a voy a tratar de hacerlo en los próximos 15 minutos para alcanzar a dejar unos 10 minutos para preguntas y respuestas y como tal voy a escoger proyectos les hablo simplemente por simplemente por el reto que tengo en este momento de tiempo sin embargo pues toda la presentación se la dejo online y pues con gusto en algún otro momento sacamos algún espacio para profundizar en algunos temas si eso es algo que les llamará la atención entonces el primer proyecto que voy a explicar brevemente es el algoritmo de dispatch cómo eficientemente nosotros asignamos una orden a un rapidendero teniendo en cuenta que tenemos más de 20 millones de órdenes al mes en 9 países y en ciudades de todas verticales teniendo una demanda y una oferta estocástica teniendo una flota heterogénea porque nosotros podemos entregar un pedido en bicicleta en moto o en carro entonces yo además tengo que escoger quién puede entregarlo esto se te produce en un problema de optimización dinámica la forma por encima como lo solucionamos es la siguiente tenemos una serie de couriers y una serie de órdenes abiertas y más o menos cada minuto nosotros corremos el algoritmo de optimización para poder hacer el matchmaking entre órdenes y pedidos entonces el algoritmo de dispatch tiene cuatro partes desde una forma muy a alto nivel la primera es un algoritmo que hace el bundler el bundler lo que quiere hacer es que si dos personas me están pidiendo dos personas me están pidiendo del mismo restaurante a la misma hora debería ser entregado por el mismo courier esto imagínenselo en oficina entonces puede por ejemplo yo siempre apenas yo llego apenas yo llego a Lima yo siempre lo primero que hago es pedir el almuerzo a coja entonces y lo mismo lo hacemos varios que siempre llegan conmigo porque yo quiero que lleguen varios couriers entregando órdenes del mismo restaurante que estamos pidiendo al tiempo esto esto en un punto de vista de costos creo que es bastante claro de por qué lo quiero hacer pero cuál es el reto como las órdenes por lo general no van a entrar en el mismo en el mismo instante de tiempo yo cómo hago para tomar la decisión en qué momento empaqueto órdenes y acá lo que hacemos es que tenemos en particular el algoritmo tiene un input que es el modelo que pronostica la probabilidad de defecto entonces si en principio si un courier pudiera llevar 10 órdenes y las entrega correctamente perfecto lo que nosotros hacemos es que tenemos un algoritmo de machine learning que pronostica cuál es la probabilidad de que esta orden tenga un problema entonces eso se vuelve parte del input del modelo el siguiente caso es el prospector entonces resulta que si yo yo puedo en la práctica de algoritmo lo que está haciendo es que está construyendo un grafo en donde este grafo tiene en los nodos todos los couriers distribuibles todas las órdenes abiertas pero muy rápidamente sabemos que hay órdenes que no van a poder ser entregadas por un rapid por cualquier courier entonces perdón voy a cerrar aquí el chat que yo me distraigo apenas veo preguntas al final me pongo ahí si a leerlas entonces lo que queremos hacer con el prospector y de hecho esto es un es un algoritmo de optimización que lo desarrolló una persona de doctorado es cómo solamente dejamos aquellos nodos que son factibles entonces ¿qué significa un nodo que es factible? resulta que si yo solamente tengo en cuenta a la hora de calcular no sé el tiempo de desplazamiento a la hora de calcular la factibilidad solamente tengo en cuenta el tiempo de desplazamiento si yo calculo el tiempo de desplazamiento entre un restaurante que se encuentre en Barranco versus un restaurante versus una persona que está en Miraflores puede que el tiempo de desplazamiento sea muy corto pero de acá que yo ponga a una persona en bicicleta a subir eso y que me entregue la orden la orden con toda seguridad va a llegar mal entonces yo tengo que tener en cuenta hasta esas condiciones de diferenciar de altitud a la hora de estimar la probabilidad de que la orden sea entrela correctamente tenemos otro problema resulta que si ustedes meten en Google Maps Google Maps no tiene tiempos de desplazamiento en bicicleta entonces nosotros terminamos construyendo nuestro propio Google Maps que lo llamamos de una forma muy creativa Rapid Maps para estimar tiempos de desplazamiento en bicicleta en Latinoamérica entonces ya tenemos toda la data entonces de cómo utilizamos esa data nuestra para poder hacer las estimaciones de tiempos de entrega y finalmente todo se mete en el algoritmo de dispatch el algoritmo de dispatch es un algoritmo de optimización dinámica que utiliza muchos conceptos de flujo en redes en el siguiente slide hay más detalles al respecto me lo voy a saltar por falta de tiempo les voy a pedir disculpas al final el algoritmo me va a decir esas órdenes tienen que ser entregadas por este courier y ya sean empaquetadas o en órdenes individuales entonces bueno otra vez mil mil disculpas yo odio hacer esto que es saltarme enfrente de todos en el slide es un slide que por lo general me demoro 15 minutos en explicar se los dejo ahí en algún momento si les llamo la atención podemos colgar otro espacio y lo profundizamos el siguiente tema que les voy a contar a mi me gusta hacer esta presentación en la cual yo apunté un poco en diferentes temas pero eso con el fin de no aburrir a muchos que les parecerá el tema del algoritmo de optimización de dispatch poco interesante y por otro lado pues poder cubrir mayor cantidad de cosas en tan escaso tiempo el siguiente tema que les voy a contar que es algo que yo creo que muchos habrán tenido que ver es cómo poder optimizar un área de customer service en particular el call center utilizando machine learning entonces acá el caso en particular que nosotros teníamos el año pasado era cuando un usuario se mete a la parte de servicio al cliente de la aplicación este usuario por lo general va a encontrar una serie de opciones que va a decir todas las diferentes va a decir todas las diferentes categorías que por lo general hay un problema con una orden el ideal es que el usuario siempre estuviera poniendo exactamente cuál es el problema que tiene y que solamente escribiera en otro cuando el problema que tiene no aparece acá por algo que yo desconozco al usuario que siempre prefiere escribir en otro el 70% de los tickets el usuario escribe en otro aun cuando esté específicamente indicado cuál es el problema que él tiene yo desconozco por qué pasa y acá en esta parte no me voy a poner a discutir por qué simplemente es un problema que tenemos cómo entonces podemos entender lo que el usuario escribe en otro para poder asignar cuál es el tipo de solución a su problema entonces lo que queremos es entender cuál es el concern del usuario y canalizarlo de una forma óptima cuál es el problema de esto pues primero algo que yo creo que mucho les habrá pasado ya la data si bien tenemos mucha data en la práctica la data no estaba lista para ser consumida por un modelo los labels no se guardaban correctamente es decir de los tickets históricos si bien se puede saber relativamente fácil qué tipo de categoría es cada ticket el área el área de la consumer service no guardaba esta información porque no le interesaba simplemente decía que el ticket había sido resuelto entonces algo que sucede y esto va también mucho hacia conclusión muchas veces nosotros asumimos que tenemos mucha data pero en la práctica la data que tenemos no está lista para ser usado por un modelo de machine learning y esto es algo que se los puedo garantizar que lo he oído en absolutamente todas las industrias también habrán algunos tipos de tickets que tenemos muy poca historia o que son muy únicos entonces también lo hace un problema difícil para mostrarles un par de ejemplos de tickets miremos estos dos blancos por ejemplo tenemos un tipo de ticket de cuando hizo el pedido decía que no había costo de envío entonces eso es un tipo de problema de dudas con el cobro otro problema quisiera pedirle al restaurante que el pan de la doble doble lo cambien por letruga tipo wrap esto es un tipo de pedido agregue un producto o comentario al pedido si yo les pregunto ¿cuál de los dos es más importantes? ¿ustedes qué pensarían? seguramente ambos son muy importantes pero si ahora yo cambio la pregunta ¿y cuál es más prioritario? pues sin duda alguna este tiene una prioridad este tiene una prioridad mayor una vez el ticket ya se haya solucionado o mejor si ya el restaurante hizo la hamburguesa pues ya no hay forma de cambiarlo en cambio en este si yo le soluciono el ticket a la persona en una hora está bien no va a pasar nada entonces por eso es tan importante que yo sea capaz de automatizar la forma en como yo canalizo los tickets bueno la forma en como nosotros lo hacemos es muy sencilla nosotros nosotros en particular utilizamos un algoritmo de machine learning que se llama BERT esto es un algoritmo que ya está inventado yo lo puedo usar con solamente escribir unas 10 líneas de código máximo a este algoritmo yo le paso todos los textos que yo tenga en mi base de datos y el algoritmo me genera una representación vectorial de cada uno de los textos casi que sin hacer nada después meto ese resultado en un clasificador y ese clasificador por lo general uno utiliza algo tan sencillo como un random forest me va a pronosticar cuál es la probabilidad de este ticket pertenecer a cada categoría yo utilizo eso después para poder decir qué tipo de ticket es eso les digo de una vez esto hoy por hoy es algo fácil es algo que un data scientist con un poco de experiencia debería estar en capacidad de hacer en dos horas el problema es cómo implemento este proyecto o cómo implemento este algoritmo yo quisiera idealmente que a medida que la persona está escribiendo el algoritmo va corriendo por detrás idealmente el algoritmo estar en el dispositivo intentado para tener poco tiempo de un tiempo de respuesta muy rápido y ahí en ese momento yo voy sacándole un cuadrito al usuario por favor usar la opción de dudas con el cobro eso sería digamos la implementación ideal ahora les voy a contar les voy a adelantar de una vez hacer esta parte acá es 5 o 10% del tiempo que uno se gasta en hacer todo este proyecto y eso por favor tengan en cuenta que se los está diciendo alguien que hizo el doctorado en esto yo no hice el doctorado ni en esta parte ni en esta yo hice el doctorado acá y hoy por hoy esto es 5% del tiempo que uno se gasta en hacer un proyecto de inteligencia artificial ¿cuál es el problema? en este proyecto en particular el problema es cómo lo implemento de una forma eficiente cómo lo implemento que mejore la interactividad con el usuario esto es algo muy difícil y conseguir personas que sepan implementar un modelo de Machine Learning en un dispositivo móvil que funcione para iOS que funcione para Android es extremadamente difícil muy pocos tienen experiencia en eso pero es lo que hace que el modelo sirva para algo de lo contrario si yo no soy capaz de implementar este modelo en tiempo real este modelo el valor que va a tener va a ser muchísimo inferior o en algunos casos no va a tener nada de valor el siguiente problema es el mismo esta data no estaba lista esta data nos tocó taggearla manualmente y para poder taggearla a mí me tocó negociar con el área de negocio decirle que me prestaran por una semana a 10 agentes y que estos 10 agentes cada uno me estuviera revisando un par de miles de tickets en total y que me dijeran a qué tipo de ticket era todo porque en el pasado esta información no estaba siendo guardada de la forma en que yo creía si yo le preguntaba a la persona de customer service oiga tenemos suficiente data para entrenar un modelo él me va a decir sí clarísimo tenemos millones de tickets pero en la práctica estos tickets no estaban listos para ser usados por un algoritmo de machine learning entonces la conclusión muy rápida es desafortunadamente la data nunca va a estar tan lista para ser usada como nosotros queremos hoy en día el algoritmo es lo más fácil de hacer y lo más difícil está en ser capaces de implementar estos modelos de una forma eficiente y pues que respondan rápido y que quieran integrarles con la aplicación ahí de una vez adelanté un montón de las conclusiones ya con eso cuando llegue a la parte de conclusiones me puedo adelantar más bueno les voy a les voy a alcanzar a hablar solamente de un proyecto más pero es un proyecto súper interesante que es un sistema de recomendaciones de restaurantes entonces en Rappi tenemos el reto de tener una serie de banners que están en el app muy típicos que es porque te gusta hamburgers que este es un restaurante de hamburguesas dando medio premium a ti te podría gustar McDonald's Secorral o Papa Junts yo quisiera que cada que para cada persona este banner fuera totalmente personalizado yo quisiera que este banner además se personaliza con que es la última información que puede obtener del usuario inclusive en el mismo dispositivo si el usuario se mete a un restaurante de de digamos de ensaladas y después se devuelve a la luz principal yo inmediatamente le debería recomendar una ensalada y para poder hacer esto yo tengo que ser capaz de implementar este sistema en el dispositivo eso es mucho más complicado que la implementación del sistema que les mostré en la página anterior ¿por qué queremos hacer esto? el año pasado tuvimos una consultoría de una persona que había sido el VP de personalización de Netflix y lo que él nos decía era que el 70% de los clics se dan en la primera pantalla entonces eso refleja lo importante que es tener esa primera pantalla de la mejor forma personalizada para cada usuario ¿cuáles son los retos de este problema? primero y el más difícil ¿qué significa que dos restaurantes sean similares? piensen que lo que yo necesito es una definición matemática de que dos restaurantes son similares entonces ¿cómo puedo hacer esto? no es nada fácil ahorita les muestro una de las formas en cómo lo hacemos el siguiente reto que es un reto más de implementación ¿cómo tengo en cuenta el tiempo de desplazamiento y la hora del día? porque a mí no me importa que dos restaurantes sean muy similares pero que estén en dos lugares diferentes de la ciudad eso eso y nada es lo mismo puesto que estos restaurantes no van a poder servirle a la misma persona y finalmente hay un concepto muy interesante esta palabra yo no la conozco en español se llama serendipity tiene que ver con cómo permitirle al usuario descubrir algo nuevo entonces un concepto extremadamente interesante que que pues bueno para todos los para todos los que yo quisiera no solamente enfocarme esta es una persona que solamente come hamburguesas a lo mejor él solamente come hamburguesas porque todavía no ha descubierto algo nuevo ¿sí? no sé qué va a hacer quisiera permitirle la opción de descubrir algo nuevo pero esto va en contra del óptimo global del algoritmo porque el algoritmo tiene muy claro si la persona consume solamente hamburguesas si yo me pongo a mostrarle una ensalada con toda seguridad la persona no la va a comprar pero a lo mejor es porque yo no le he mostrado aquella ensalada que a lo mejor sí le gusta entonces es algo muy interesante pero muy complejo a la vez nosotros construimos un algoritmo que se llama REST2VEC en particular este algoritmo lo que hace es basado en un concepto que se llama similarity crowdsourcing y utilizando otro concepto muy interesante que es no solamente pensar en la compra efectiva del usuario sino pensar en la intencionalidad del usuario ¿qué quiere decir esto? no solo utilizar la base de datos de compras sino también utilizar la base de datos de clics porque si el usuario le dio clic a un restaurante para mirar el menú del restaurante ya esa información es relevante ¿cómo utilizo esa información relevante a la hora de recomendar algo? bueno nosotros utilizamos esta es una versión modificada de un algoritmo que hizo Yahoo a principios de la década pasada el algoritmo en particular lo que hacemos es mostrarle al usuario una serie aleatoria de restaurantes y observar en cada sesión cuáles son los restaurantes que el usuario efectivamente le da clics eso teniendo en cuenta que me está reflejando la intencionalidad del usuario entonces lo primero que hago es lo siguiente esto es un ejemplo de una sesión mía a la hora del almuerzo me meto en el app miro ensalada 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 y termino comprando un postre así como mucho les habrá pasado me pasa más veces de lo que yo quisiera que me pase hago lo mismo con muchos usuarios miro efectivamente cuál es la serie de clics del usuario y después cuál es la compra y genero estas sesiones porque a fin de cuentas que el usuario hubiera visto estos restaurantes al tiempo me está mostrando que existe una intencionalidad del usuario con estos restaurantes cosa que si solamente me enfocara en lo que el usuario compra que en este caso sería la última columna yo no lo estaría viendo lo siguiente que hago es algo muy sencillo acá lo estoy explicando de una forma muy sencilla pero tengo un blog post en donde lo explico con más calma metemos esta información por un algoritmo por una red neuronal entrenada utilizamos al principio una que se llama Word2Vec que es lo más fácil de hacer y esta red lo que me devuelve es para cada restaurante me devuelve una representación vectorial de ese restaurante y una vez yo ya tengo una representación en un espacio de n dimensiones de cada restaurante puedo calcular la similitud de restaurantes con una medida de distancia como lo es la distancia coseno entonces ¿qué hago yo en la práctica? cada vez que tengo un usuario que está metiendo al app miro cuáles son los restaurantes que él se ha metido recientemente calculo el vector promedio del usuario y la distancia de ese vector promedio con todos los otros restaurantes y de esa forma los que estén más cercanos se los recomiendo al usuario entonces un algoritmo sencillo no es el único sistema de recomendación que tenemos pero es uno digamos que tiene pocos supuestos por eso es un recomendador que nos gusta bastante bueno hasta acá los proyectos que me alcanzo a profundizar la otra parte de proyectos que tenía más detalle en los slides es el credit scoring y pues un modelo de marketing que se llama uplift modeling en este momento otra vez les voy a pedir disculpas me tengo que saltar voy a saltar de una vez a las conclusiones bueno salté demasiadas conclusiones bueno muy rápido algunas algunas recomendaciones con respecto a las cosas que me ha tocado estrellarme en estos últimos años lo primero cuando estoy construyendo un modelo de machine learning y un proyecto de machine learning es cómo defino correctamente con mis stakeholders cuál es el scope del proyecto y cuál es la medida de impacto del proyecto en un estudio de McKinsey hablan que cerca del 80% de los proyectos de inteligencia artificial fallan y en una buena parte estos fallan porque las expectativas no fueron definidas correctamente al principio y los stakeholders al no entender o sea las personas de negocio van a entender qué es lo que se va a hacer con inteligencia artificial y cuál es la complejidad de esto pues no terminamos logrando implementar correctamente los proyectos después tengo que definir un baseline muy correcto para poder comparar mi modelo a veces vemos el data scientist hablando de lo bueno que es el modelo pero pues nunca lo comparo contra nada entonces esto es muy muy importante de poder estar de acuerdo en cómo vamos a comparar los modelos algo cada vez más difícil de hacer hoy en día no hay que tenerle miedo a hacer un proyecto de estos sin utilizar machine learning es más mi recomendación la primera versión nunca debería tener machine learning esta es la mejor recomendación que yo puedo dar hoy en día y es es más importante hacer un modelo muy sencillo al principio y garantizar que la implementación sea la correcta ¿por qué? porque muchas veces el modelo que terminamos haciendo es muy complejo y no puede ser implementado y si yo no y lo que sucede también es que los data scientists los data scientists los estadísticos los los ingenieros que están haciendo estos modelos de analítica no saben cómo se implementa correctamente un modelo entonces cosas que yo hago hoy en día en mi clase es que siempre les enseño en la clase machine learning les termino enseñando a cómo construir un microservicio para exponer un modelo en una nube porque si el data scientist no sabe cómo implementar el modelo mucho menos el proyecto que hace va a ser fácilmente después implementable va a ser muy difícil después que lo logremos implementar por un área de desarrollo construir esas capabilities es un proceso iterativo por favor siempre lancen la primera versión lo más rápido posible y algo que me pasa a mí en Rappi son muy muy pocos proyectos en los cuales nosotros en Rappi tenemos la versión 2 de un proyecto casi siempre nos quedamos en solamente la versión 1 porque genera más valor ir a hacer versión 1 de algún otro proyecto que ponernos a hacer versión 3 de versión 4 de un proyecto si yo no empiezo el proyecto con las personas líderes de negocio on board en lo que estoy haciendo prácticamente que ni siquiera vale la pena empezar ese proyecto yo se los digo de una forma extrema a estudiantes míos o a personas que trabajan en mis equipos cuando están considerando irse a trabajar a otra compañía casi que pregúntenle al CEO preguntas básicas de inteligencia artificial y si la persona no es capaz de contestarlas no vale la pena ir a trabajar a esa empresa suena un poco fuerte pero eso va de mi experiencia y también de mi mala experiencia cuando estoy tratando de hacer estos proyectos en empresas en donde dicen que están on board con proyectos de AI pero si no saben cómo se hace y si no saben los conceptos básicos va a ser muy difícil que seamos capaces de sacar el valor que esto tiene el área de negocio no importa la complejidad de un modelo solamente quieren que las cosas se hagan mejor de los que hacen antes hay que tener miedo en participar en estos proyectos y finalmente esto es muy muy difícil que los data scientists me hagan caso hay que aprender cuándo parar resulta que el data scientist siempre quiere estar probando la siguiente gran metodología siempre quiere estar probando la siguiente la nueva red neuronal que salió en algún paper pero para nosotros en el área de negocio es más importante que saquemos las primeras versiones muy rápido que tenemos muy rápido bueno estoy a punto que se me acaba el tiempo les agradezco muchísimo de hecho acá tenía abierto en donde tengo la presentación entonces bueno por acá en mi en mi página albancen.com están que pena acá la autopublicidad están todos los blog posts está bien está bien de alguna acá están los blog posts de algunas de las cosas que les conté entonces pues bueno ahí cuando se quieran meter pues con mucho gusto por ahí también están los slides Carlos después se los comentará yo Carlos en particular tengo o sea me puedo extender hasta las 6.04 a las 6.05 empiezo a estar no te preocupes Alejandro somos muy respetuosos de tus alumnos que están esperándote a las 6 y pico así que no 05 me tengo que ir sí sí no no y bueno mira muy rápidamente hay muchas preguntas hay más de 10 12 preguntas va a ser difícil abordarlas todas yo te diría que un gran resumen y tal vez algunos tópicos que van has contado pues realmente aspectos muy ricos de tu experiencia pero que reflejan lo que es RAPI ¿no? has hablado de algoritmia has hablado de modelamiento machine learning herramientas pero realmente lo que uno ha escuchado es cómo o sea todo el enfoque que hay para la experiencia de usuario todo lo que has estado contando tiene que ver cómo los usuarios finalmente vivimos la experiencia y cómo ustedes detrás desde la ciencia de datos están cuidando detalladamente que esto ocurra de la mejor manera hay muchas preguntas del público yo no sé si es posible además pedirte la disculpa de hacerlo en público pero invitarte para una segunda ocasión donde podemos tomar nota de las preguntas si hay tiempo por supuesto de acá a tres cuatro semanas que vuelvas a acompañarnos atender las preguntas y con más tranquilidad revisar las inquietudes del público porque realmente mira hay más de 300 personas conectadas y tú tienes que ir a clases y hay que respetar eso porque nosotros también estamos en el mundo de la academia pero no sé si haya posibilidad de más adelante de tenerte con nosotros ojalá nos comprometemos por lo menos a extenderte la invitación para resolver estas preguntas agradecerte infinitamente hay están llegando cada vez más preguntas pero claro mira Carlos bueno no había caído en cuenta que estoy respondiendo esto en frente de 243 personas pero que lo hago con mucho gusto te propongo lo siguiente para que yo creo que le podamos sacar el mejor valor ¿por qué no hacemos ¿por qué no cuadramos en unas tres o cuatro semanas? que yo ya además habré terminado de dictar esta clase que estoy dictando ahorita y profundizo en un par de los temas y después nos gastamos si quieres una media hora formulamos estas preguntas y pues hacemos un Q&A más abierto que pues a mí también es yo prefiero estar en una conversación interactiva que estar dictando estas charlas y ya de hecho lo que a mí más me gusta es la parte de preguntas y respuestas entonces pues también quedo como con ese sinsabor de no poder abordarlo en este momento entonces todo lo contrario te agradezco la invitación es lo que yo más disfruto y pues nos coordinamos ahorita offline en tres o cuatro semanas y nos vemos perfecto listo Alejandro no te preocupes muy agradecidos infinitamente y te dejamos libre para que puedas ir con tus con tus alumnos y dejamos a UTEC ya para el cierre con los protocolos que corresponde vale listo gracias por la invitación y pues nos estamos viendo en unas semanas hasta luego vale muchísimas gracias y a todos los que están presentes agradecerles su presencia nos comprometemos a tomar nota chicas de UTEC nos ayudan tomando nota de las preguntas para arrancar la siguiente la siguiente sesión donde vamos a hacer pública la invitación por supuesto arrancando con estas preguntas y por supuesto habrá oportunidad y tiempo para hacer muchas más realmente en lo personal fascinado con la presentación de Alejandro Miki Almita muchas gracias a la comunidad realmente un lujo y este nos haremos espacio pues para para recibir a Alejandro en la próxima mientras lo dejamos con la encuesta les agradecemos mucho a todos los que nos pueden ayudar de manera pues este desinteresada llenando esta encuesta nos sirve mucho para seguir mejorando Carlitos valida la pena comentar que el 8 de julio tenemos a Luz Fernández ah genial claro ya tenemos claro para el 8 de julio ya vamos a hacer el anuncio público tenemos a Luz Fernández con otra perspectiva del mundo de la ciencia de datos con ella vamos a hablar de temas más relacionados a la ética a la cultura que son temas que en UTEC consideramos críticos son parte de todos nuestros programas nunca descuidamos los aspectos éticos de la inteligencia artificial y del uso de la ciencia de datos así que vamos a tener efectivamente a Luz el día 8 de julio y con Alejandro repetimos el plato en una fecha más adelante lo iremos cuadrando contigo Miki y con Alma muchísimas gracias vale bueno oye fascinante fascinante no sé si alguien de UTEC toma la iniciativa ahora o ya lo dejamos a los invitados adelante por favor gracias Carlos un abrazo gracias a todos por participar de este webinar sin duda alguna nos vamos con mucho más conocimiento y nos vemos en una próxima sesión de la comunidad de Data for Business un abrazo a cada uno gracias Carlos gracias Miguel gracias a todos gracias a ustedes y gracias a todos los que se conectaron y se leitaron con esta gran exposición buenísima en la pantalla verán la encuesta la pueden resolver por QR o también a través del link que también estoy compartiendo a su vez por el chat además también tienen el QR para conocer un poco más sobre UTEC esto ha sido todo por hoy gracias a todos por su participación pronto